Justamente en este exacto momento, el fiscal de la causa, el abogado Vicente Rodríguez, se encuentra ya en la zona, camino hacia Saltos del Guairá, ya con los informes pertinentes de lo que se relevó en la zona, y son cinco impactos que el suboficial jefe de la subcomisaría 3 de Guavirá había recibido. Él estaba en turno cuando fue visitado por desconocidos, ya que en la zona no se cuenta con señales de teléfono, no se pudo dar rápido aviso. Fue en la parte del Tórax, cerca del brazo, donde él recibió los impactos. Exacto, estamos hablando de Eladio Alvarenga, un hombre que tenía 42 años, suboficial principal, como estabas mencionando, y la colonia Guavirá corresponde al distrito de La Paloma del Espíritu Santo. La Paloma del Espíritu Santo, a unos 70 kilómetros del casco urbano, camino de tierra, y a 100 kilómetros aproximadamente de lo que es la frontera seca, donde suelen transitar gente con vehículos, cabritos, como se le conoce normalmente por la zona, vehículos que transportan productos de contrabando, ya que en esa zona es muy peligroso, o sea que es muy oscuro, y a la vez también es muy peligroso para gente civil y uniformado estén transitando en alta hora a la madrugada. Correcto, entonces aparentemente esto ya ocurrió en la noche del jueves, hoy se da entonces, se produce el hallazgo, y hasta este momento no hay detenidos, no se sabe cuál sería el móvil. No, hasta ahora no hay detenidos, este hecho ocurrió en la noche madrugada del jueves para el viernes, y en tempranas horas fue lo que se halló el cuerpo del oficial.